Desde la Biblioteca del Silo del Conocimiento, la concejala de Educación Caridad Ortiz, junto al jefe de servicio de la misma Miki Urdiales, daban a conocer el comienzo del ciclo de charlas que este jueves 6 de octubre a las 7 de la tarde tendrá lugar en la Biblioteca del Silo con la participación de Vicente Moret, autor del libro Manual del Buen Opositor. El próximo jueves a las 7 de la tarde nos recibirá Vicente Moret Millás, que es abogado del bufete Andersen en Madrid. Ha sido un gran opositor, es abogado del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado. Además, ha realizado el informe de ciberseguridad en España. Es una gran eminencia en este campo. Y tenemos la suerte de contar con él el próximo jueves. Además, como decía en el manual que tiene en su libro, nos da unas grandes directrices y máximas para poder sacar adelante nuestra oposición. Que seguro que aquí hay muchos opositores que pueden estar muy interesados. Además, el próximo día 20 de octubre, a las 7 de la tarde, pero esta vez en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, tendremos a Fernando Botella, que es un emprendedor nato. Tiene la empresa llamada Think and Action, que es asesora de Bayer, Danone, Inditex, Desigual y grandes multinacionales. Es un gran emprendedor, como ya he dicho, y es un formador de directivos y ejecutivos a nivel internacional. Da clases en diversas universidades internacionales y lo tendremos aquí, presentando su obra Salta Contigo. Es una obra que es un espectáculo social realizado con música, muy divertido y entretenido. Allí esperamos encontrarnos, ¿vale? La concejal agradecía a todos los trabajadores que mantienen vivas las bibliotecas de Villaroledo por toda la ilusión que muestran con su trabajo y que motivan a los usuarios y usuarias con la organización de actividades que hacen que las instalaciones sean un lugar de encuentro, de aprender, motivar y congregar a los amantes de la lectura, la enseñanza y curioso de las letras, conectando a los lectores, los libros y los autores. Quisiera agradecer toda la labor de todos los trabajadores de la biblioteca del Ayuntamiento, de ambas bibliotecas del Ayuntamiento de Villaroledo, por esa ilusión y por su tesón a la hora de motivar y de iniciar nuevas andanzas en lo que se refiere a centrar la biblioteca, a darle vida como punto neurálgico de conexión entre los lectores, los libros y los autores. Iniciar, como decía, pues esos jueves a la biblioteca, donde mensualmente se van a realizar charlas, coloquio, donde van a haber personalidades muy interesantes, a quienes también invito a todo Villaroledo a que participe y a que se nutra de todo ese potencial y de toda la calidad de las personalidades que van a pasar por nuestra biblioteca y por la Casa de la Cultura. La concejal de Educación remarcaba sus agradecimientos a todos los que hacen posible y que tengan de referente las bibliotecas de la ciudad como centro de aprendizaje para todos los estudiantes y personas que empiezan una andadura en preparación de oposiciones y formación para un futuro profesional, aprovechando para invitar a todos los que estén en ese periodo o porque simplemente aman los libros a que se acerquen a las instalaciones municipales y puedan hablar con los autores de libros que muchos tienen en sus casas. Agradecer toda esa ilusión, el ofrecer la biblioteca como el centro de mucho aprendizaje, como potencial también a la gente que se acerca y que está iniciando esa andadura de oposiciones, de formación, de iniciar el emprendimiento en un negocio, que se formen, que se acerquen y que aprovechen la oportunidad que desde las instalaciones municipales, en este caso desde nuestras bibliotecas, ofrecemos.